Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Hoy damos inicio con esta ceremonia a las actividades conmemorativas del veinte aniversario de la fundación del Colegio Mexiquense. Me voy a permitir presentar a ustedes a los integrantes de este presidio. Le damos la muy cordial bienvenida al licenciado Isidro Muñoz Rivera, secretario de educación del Estado de México y presidente de la Asamblea General de Asociados de esta institución. También me permito saludar y con mucho gusto al ingeniero Nicolás Newman Stern, presidente del patronato del colegio. Saludamos a nuestro presidente actual, el doctor Carlos Francisco Quintana Roldán. Les presento una vez más ante ustedes al profesor Omar Martínez Legorreta, expresidente, investigador, y coordinador del programa interdisciplinarios de estudios sobre Asia Pacífico de este colegio. A la doctora María Teresa Jarquín Ortega, expresidenta e investigadora del colegio mexiquense. Saludo muy cordialmente al doctor Alfonso Iracheta Senecorta, expresidente e investigador y coordinador del programa interdisciplinario de estudios urbanos y ambientales del colegio mexiquense. Saludamos también a nuestro secretario general, el maestro José Antonio Álvarez Lobato. Para dar comienzo a esta ceremonia, los objetivos e instalación de esta comisión de honor para la celebración del veinte aniversario va a ser expuesta ante ustedes por el doctor Carlos Quintana. Adelante, doctor. Señor licenciado Isidro Muñoz Rivera, secretario de educación del estado de México y presidente de la asamblea general de asociados del colegio mexiquense asociación civil. Ingeniero Nicolás Newman Stern, presidente del patronato de esta institución. Maestro Omar Martínez Legorreta, expresidente del colegio mexiquense. Doctora María Teresa Jarquín Ortega, expresidenta del colegio mexiquense. Doctor Alfonso Iracheta Senecorta, expresidente del colegio mexiquense. Maestro José Antonio Álvarez Lobato, secretario general de nuestra institución. Señor licenciado Leopoldo Mena, subsecretario de educación superior de la Secretaría de Educación de nuestro estado. Señores investigadores, becarios, alumnos y colaboradores de la administración. Señoras y señores. Muy buenos días, sean bienvenidos todos al colegio mexiquense. Es para nosotros este día una fecha de gran significado porque damos inicio formal a toda una serie de importantes eventos académicos, culturales y sociales que se llevarán a cabo a lo largo del presente año para celebrar dignamente las dos décadas de existencia de nuestro colegio. Sin duda el hecho de llegar a 20 años de vida institucional es motivo de justo regocijo y bien ganada satisfacción para todos los que integramos esta noble institución académica del Estado de México. Regocijo que se ve incrementado con la instalación de la Comisión de Honor que estará presidiendo estas conmemoraciones. La Comisión de Honor se encuentra integrada en primer término por el licenciado Isidro Muñoz Rivera en su calidad de presidente de la Asamblea General de Asociados. Igualmente, forma parte de esta comisión el maestro Ignacio Pichardo Pagasa, integrante de la Junta de Gobierno de nuestra institución, quien nos llamó para externar una disculpa al no poder asistir a esta ceremonia en atención a que el día de hoy debe estar presente en la inauguración del cuarto foro mundial del agua en la Ciudad de México. También forma parte de la comisión honorífica el ingeniero Nicolás Newman Stern, presidente del patronato del colegio. Y qué mejor, que integren la comisión de honor los señores expresidentes del colegio mexiquense, el maestro Don Omar Martínez Logorreta, la doctora María Teresa Jarquín y el doctor Alfonso Iracheta Cenecorta. Me corresponde como presidente en funciones cumplir la tarea de coordinador ejecutivo de la comisión de honor con la responsabilidad de llevar adelante los aspectos organizativos y operativos de los festejos correspondientes. Quisiera desde luego en el marco de esta ceremonia agradecer a los integrantes de la comisión de honor su amable disposición de auxiliarlos con su experiencia y sus orientaciones para llevar a buen éxito estas actividades conmemorativas que tienen la intención de fomentar la participación de toda la comunidad en las tareas que se están programando. Ya se tiene diseñado un ambicioso programa de eventos como conferencias, coloquios, exposiciones, presentaciones de libros y exposiciones fotográficas, así como conciertos y reuniones sociales alusivas a los festejos que hoy iniciamos. De igual manera estarán a disposición de la comunidad y del público en general toda una serie de artículos conmemorativos como llaveros, plumas, tazas, playeras y chamarras que nos recuerden este aniversario. Estoy seguro de que contaremos con la solidaridad y el apoyo entusiasta de toda nuestra comunidad, en especial de los señores investigadores que son la esencia profesional de nuestra institución. A los señores expresidentes quiero agradecer de manera muy especial su disposición de auxiliarnos formando parte de esta comisión de honor porque la esencia y el contenido de estos 20 años de labores del colegio mexiquense ha sido el resultado del trabajo sucesivo que a cada uno de ustedes ha tocado cumplir en el periodo correspondiente y reconocer que con su dedicación y entrega se ha logrado que nuestra institución académica se encuentre actualmente reconocida como una de las más prestigiadas del estado así como del país e inclusive evaluada con niveles de excelencia en padrones del extranjero. Sin duda recordar con la nostalgia de los primeros años aquellos esfuerzos para echar a caminar al colegio debe ser altamente satisfactorio para don Omar Martínez Legorreta. Recordar las difíciles tareas para lograr autonomía y mejor consolidación de nuestra institución ha de ser muy satisfactorio para la doctora María Teresa Jarquín y para el doctor Alfonso Iracheta debe ser motivo de justa satisfacción recordar los esfuerzos por hacer crecer institucionalmente al colegio. Si bien estas remembranzas nos llenan de orgullo resulta hoy necesario que partiendo de este recorrido largo y exitoso reflexionemos y meditemos sobre el futuro institucional para poder reorientar en lo que amerite nuestras investigaciones y nuestros resultados en la docencia con el fin de que las instituciones de educación superior mantengamos una estrecha vinculación con la sociedad a la que estamos dedicados con el imprescindible compromiso de servicio que tenemos como institución de educación pública que debe expresar en sus metas y objetivos la pluralidad que hoy vivimos y que debe asumir un claro derrotero que fomente el espíritu de igualdad y equidad sociales en un constante en una constante lucha por lograr mejores bases democráticas en nuestro entorno reasumir estos compromisos desde nuestra visión y nuestro horizonte académicos tendrá que ser la mejor conclusión y el mejor logro de las celebraciones que hoy iniciamos y que tendrán su momento culminante en el mes de septiembre con la realización de un coloquio internacional en que nuestros investigadores compartirán una serie de espacios de análisis y discusión sobre las ciencias sociales con prestigiados colegas de nuestro país y de otras naciones la calidad del claustro de investigadores es un logro que subraya la valía de que el estado de méxico cuente con el colegio mexiquense el compromiso asumido en 1986 se ha venido cumpliendo en la medida en que esta comunidad ha desarrollado su labor bajo los criterios más estrictos de un alto nivel de rigor y con la atención científica de los temas más relevantes para la sociedad mexiquense y nacional porque se refieren a retos y necesidades en los ámbitos económicos políticos y sociales e igualmente la planeación urbana regional y territorial la pobreza y los pueblos indígenas la migración y la educación así como el contexto internacional y los estudios históricos tan importantes para fortalecer de manera continua el sentido de pertenencia y de entidad de los mexiquenses la complejidad del estado de méxico la entidad más poblada del país y la diversidad de la nación nos han impulsado a ampliar el abanico de temas a investigar por ello hago un reconocimiento profundo sincero y muy emotivo a todo el cuerpo de nuestros investigadores quienes siguen creciendo en el fortalecimiento de su propia formación académica como lo demuestra el reconocimiento que tienen en el sistema nacional de investigadores a su vez los colaboradores que integran la administración del colegio mexiquense han hecho su parte en este esfuerzo de dos décadas lo mismo quienes mantienen las condiciones de operación del colegio que aquellos que realizan labores de apoyo al trabajo académico quienes siempre se han desempeñado con una idea clara de su noble del noble sentido que tienen sus respectivas funciones y han actuado con una idea muy clara de sus responsabilidades finalmente quiero reiterar nuestro reconocimiento al licenciado isidro meño ribera secretario de educación del estado de méxico y presidente de la asamblea general de asociados de nuestra institución quien siempre ha demostrado una gran disposición para apoyarnos no solamente para llevar adelante estos festejos sino en general para que el colegio cumpla con sus tareas institucionales sabemos señor secretario que siempre tiene usted presente la actividad de esta institución académica muchas gracias a los investigadores a los alumnos y colaboradores les agradezco su entusiasmo de llevar a buen fin estos festejos de nuestro colegio por los por sus dos décadas de vida que estoy seguro serán exitosos y muy dignos porque en ello estamos comprometidos todos para que salga muy bien muchas gracias a todos a continuación y por orden cronológico para continuar con nuestro programa a continuación y en orden cronológico por estancia como presidentes en esta institución escucharemos unas breves palabras de el profesor Omar Martínez Legorreta primero después de la doctora María Teresa Jarquín Ortega y finalmente del doctor Alfonso Hiracheta Senecorta por favor profesor muchas gracias señor secretario de educación cultura y bienestar social del estado de gobierno del estado de México señor presidente del patronato señor presidente del colegio mexiquense distinguidos miembros del presidente estimados colegas expresidentes señor secretario general de la institución queridos colegas estudiantes y amigos he tratado de recordar desde esta mañana algunas de las antecedentes por así llamarlo en los que me había envuelto para echar a andar esta institución y recordaba una serie de imágenes de personas de instituciones de sucesos de momentos importantes en este proyecto y recordaba que ese proyecto cuando se me pidió empezar a escribir sobre cómo podría ser yo era un investigador en el colegio de México y lo que se pretendía como se desde entonces se puso muy claro era hacer para el colegio mexiquense e instalar en las tierras del estado de México una institución al modelo del estado de México o sea en primer lugar una institución para hacer investigación y docencia difusión sobre los problemas más importantes los aspectos más salientes del acontecer del desarrollo de este estado de México ya desde entonces como sigue siendo y como creo que seguirá siendo ineluctablemente en el futuro la entidad de nuestro país más agobiada quizás sea el término que se deba emplear por la serie de características que lo definen hoy día en ese proyecto inicial y sobre la base del ejemplo del colegio de México empezamos a trazar lo que podría ser el colegio mexiquense en aquel entonces pensaba yo también en cuál habrías o podría ser el mejor nombre que debería llevar la institución pero el gobernador del estado entonces don dice alfredo del mazo gonzález me dijo se llamara el colegio mexiquense no habría entonces la posibilidad de buscar a un otro como pudo haber sido por ejemplo el colegio de sinacantepec o el colegio de valle de bravo o el colegio de santiago tiangistén o alguna cosa así verdad no entonces el colegio mexiquense antes de nacer ya tenía su nombre el colegio mexiquense debería ser una institución al modelo del colegio de méxico y el proyecto inicial por lo tanto en sus primeras redacciones lo platiqué con personas que podían dar una autorizada opinión sobre el mismo y recuerdo señaladamente al profesor víctor urquidia entonces presidente del colegio de méxico y que en sus inicios cuando ya se empezaba a realizar eso fue un especial protector de esta institución igualmente con otros amigos pero con uno que también fue señaladamente un apoyo que fue el doctor fernando rossensuay historiador destacado en cuyo honor se dio su nombre a la biblioteca de esta institución se trataba entonces de una institución en cuyo seno las investigaciones que se llevaran a cabo y a término tuvieran que tratar con los aspectos de el estado agobiado de nuevo la palabra por un crecimiento poblacional desmesurado una presión sobre los recursos naturales humanos una sufriendo de un crecimiento también casi como a tipo de célula cancerosa diría sobre el territorio del estado en las zonas conurbadas del distrito federal con el estado etcétera etcétera al mismo tiempo una entidad como corresponde a la entidad central del país cargada de su historia que cuántas veces y de qué formas tan distintas se confunde o se confundía con la historia nacional con la historia del país ese aspecto como los otros tenían que hacerse destacar y por ello en aquel proyecto inicial se empezó a trazar estudios sobre población los estudios sobre la región en que se asienta los estudios sobre la historia de este estado y los resultados empezaron a salir empezaba y recordaba yo también la procesión solemne en la cual el único miembro de la procesión era yo porque llevaba por el corredor de la casa que entonces ocupaba el proyecto y donde empezamos a trabajar en la avenida y dalgo en la ciudad de toluca el primer libro para la biblioteca y ese primer libro mientras la persona encargada de la biblioteca estaba ocupada en el trabajo de poner en las bases de las organizativas vamos a decir de la biblioteca yo llevaba en las manos una tesis premiada con el premio nacional banamex sobre el desarrollo económico del estado y los problemas sociales que llevaba anejos ese fue el primer libro que empezó el fondo vamos a decir de el fondo de el acervo del colegio mexiquense igualmente recuerdo las apuradas condiciones apuradas en el sentido de que muy bien si podíamos tener ya el lugar si no podíamos todavía encontrar en donde asentar el colegio si empezamos en una casa rentada en la ciudad de toluca los que comenzamos en aquel proyecto la doctora jarquín el contador rodríguez y algunas otras personas pensábamos muy bien con quién y con qué y en quién apoyarnos si era una institución académica o para investigación donde estaban los investigadores y ese proceso de selección yo les puedo asegurar que es muchas veces muy ingrato y otras muy grato muy grato por ejemplo yo en un recuerdo el caso de un candidato con un impecable currículum vite para poder aspirar a hacerse cargo de nuestra biblioteca con sus maestrías en biblioteconomía etcétera cuyo único pecado era el ser extranjero pero casado con una mexicana mexiquense pero que se me echó a un lado se me tachó por decir no es mexiquense no es del estado de méxico no es mexicano en fin esas son pequeñas villanitas y luego poder recibir en el colegio en su momento cuando ya este había echado a andar a una figura generosa generosa en el sentido de lo que significó su entrega que fue general magaban por ejemplo un historiador canadiense que después yo lo recibí en el colegio de méxico como estudiante cuando llegó a hacer su doctorado en historia lo recuerdo muy bien y luego bueno pues los desencantos y los encantos de poder encontrar santa cruz de los patos como el posible cobijo para el colegio mexiquense que fue providencial que apareciera cuando se le necesitaba porque en la ciudad de toluca no encontrábamos dónde ponerlo en fin y pensar pensar el cómo trataría el futuro y las circunstancias de cada día a un proyecto para el cual había muy poca comprensión yo recuerdo que la noche en que se firmó el acta constitutiva del colegio mexiquense en la solemne ceremonia en el palacio de gobierno en el salón del pueblo en la ciudad de toluca yo insistía mucho en que estábamos fundando una institución para la cual habría poca comprensión inicial y que esa comprensión iría construyéndose poco a poco en la mente de todos los mexiquenses para poder un día sentirse orgullosos de lo que se iniciaba esa noche porque decía yo si mal no recuerdo la idea era que la inversión en educación siempre era poco comprendida y la inversión en educación superior y en instituciones de investigación todavía más porque no había una relación directa entre la inversión como tal en términos de cifras de números de pesos y el resultado tan magro que se logra para empezar una serie de investigaciones por su naturaleza propia la investigación así es no se trata de echar fuera enciclopedias tipo las que ustedes conocen la luz barça etcétera que son un como un esfuerzo conjunto de una serie de investigadores etcétera ustedes saben cuál es el proceso si uno empezara a romper surco en la tierra que todavía no ha tenido esa experiencia y que el echar la semilla muchas veces no se espera una cosecha muy abundante porque las cosas simplemente no van a ser así y entonces pedía yo la comprensión tanto de las autoridades en el momento como de los asistentes funcionarios miembros de otras instituciones miembros del cuerpo diplomático acreditado en méxico que había yo señaladamente invitado para esa noche precisamente para hacer un poco más de 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 ambiente diría yo recuerdo al que era entonces el embajador de suiza en méxico un distinguido diplomático que estaba al final de su carrera como tal y decía bueno pero es que esta institución seguramente le va a dar al estado muchas y muy grandes satisfacciones yo le digo bueno vamos a esperar a que llegue ese momento bueno este momento empieza a llegar si nosotros tenemos y estamos empezando a celebrar hoy 20 años 20 años ya es un buen periodo de tiempo para que se vea si lo que aquella noche empezaba como un simple diseño como un acta pudo haber sido totalmente sin efecto alguno muchas veces se han fundado instituciones que desaparecen sin dejar rastro vamos a decir o que pueden ir a dar para usar una frase muy trillada al basurero de la historia no creo que no fue ese el caso y la mejor prueba de ello es que estamos aquí esta mañana para iniciar en este acto tan solemne que el presidente del colegio mexiquense enhorabuena ha pensado un comité para celebrar en una serie de actividades muy académicas en su mayor parte de ellas muy académicas diría yo un 20 aniversario una mayoría de edad que de acuerdo con las leyes mexicanas ya se logra los 18 pero en 20 años ya se puede ver la obra en los número de libros publicados en el número de revistas de artículos de graduados de la todo lo que se ha hecho en materia de difusión y en la constitución de un claustro académico que si pequeño es muy sólido y eso lo pueden ver también los programas de docentes maestrías doctorado los muchos diplomados los muchos cursos especiales etcétera creo que ya se puede decir que el colegio ha empezado a dejar una huella que es imborrable para todos propósitos prácticos en el futuro de la institución y por último nada más quisiera yo recordar también que en aquel acto cuando se pensó en la constitución de esta asociación civil que la presidiría el gobierno del estado a través del secretario de educación cultura y bienestar social y en la cual estarían asociados instituciones académicas como la universidad autónoma del estado de méxico el colegio de méxico la secretaría de educación pública etcétera pusimos especial empeño en que quedara asentado que todos los ayuntamientos del estado de méxico representados por su presidente en turno serían miembros asociados de la institución y para ello se pensó en la fórmula dos ayuntamientos como miembros permanentes y los otros 123 ahora irían tomando de dos en dos esa calidad temporalmente cada dos años el colegio ha cumplido con presentarse en cada uno de los municipios del estado el colegio les ha ayudado a crear a través de los historiadores de la institución una mayor y mejor conciencia de su pasado todos todos ellos están interesados en saber que fue muchos de ellos se intuyen que fue un lugar importante porque lo han oído por de sus mayores etcétera otros están muy interesados en que el presente y el futuro que ya está aquí sienten que están participando en ello en los proyectos del agua en los proyectos de población etcétera no quiero yo extenderme más a mí me cupo el gran honor de haber empezado esto en una serie de circunstancias bastante difíciles porque todo lo que empieza en decir sobre todo toda institución todo proyecto de la calidad y de las cualidades del colegio mexiquense tenía que tener principios difíciles porque si no tal vez no se hubiera logrado recuerdo al profesor luis gonzález y gonzález que fue en su día iniciador del colegio de michoacán preguntándome ya les dio sarampión ya les dio tos ya les dio cualquiera otra de esas enfermedades de la infancia ya dice bueno pues entonces ya se están logrando si no los hubiera dado no estarían ya aquí y él sabía de lo que trataba no quiero recordar los momentos difíciles que tuvimos que pasar en aquella primera porque esos son los que ya fueron al basurero de la historia mejor las cosas más positivas como la de ver sentados aquí los rostros de algunos colegas queridos amigos con los que iniciamos esto la maestra chahuita terejarquín en fin por nombrar a los más señalados que en aquel momento empezamos ya todos decirles que todos tuvimos buena mano gracias en seguida la doctora maría teresa jarquín orteja yo traje mi papelito porque si me pongo a hablar 20 años es mucho recuerdos de mi gestión como presidenta 20 años no es nada así lo titule en la época de lluvias la hacienda de santa cruz de los patos se ve a lo lejos entre una suave bruma los muros y el casco de la capilla sobresalen entre la cortina de cristal que semeja a lo copioso del agua que cae se va la luz la gente interrumpe la jornada de trabajo un café sí habrá entonces que escuchar el caer de la lluvia y esperar la presente charla intenta recordar qué es el colegio mexiquense asociación civil a veinte años de su fundación yo en calidad de historiadora ofrezco aquí elementos para entender la trayectoria histórica de este colegio esta institución nació el primero de octubre de mil novecientos ochenta y seis su aparición está enmarcada en una época de profundos cambios que caracterizan a nuestra sociedad y sobre los cuales es necesario reflexionar para proponer alternativas y soluciones coherentes con su realidad por esta razón es necesario también recobrar la continuidad de elementos esenciales que expliquen su propio proceso histórico así su objeto fundamental se ubica en el análisis y explicación del pasado y el presente del estado sin descuidar el estudio de los problemas que plantean nuestra realidad nacional e internacional que en resumen constituye el marco general y nuestra perspectiva final debo remarcar que el nacimiento de esta institución responde a que a partir de la década de los setenta la investigación en ciencias sociales se vio apoyada institucionalmente porque proliferaron centros de educación superior en la provincia estos cumplieron con el propósito de descentralizar la investigación científica y humanística en méxico con la creación del consejo nacional de ciencia y tecnología en mil novecientos setenta y tres con así empezó una nueva época de apoyo a los investigadores el secretario de educación pública fernando solana sugirió la descentralización de los principales centros de estudio de la capital entre ellos las universidades el centro de estudios superiores del instituto nacional de antropología e historia y el colegio de méxico la idea tuvo acogida en varios estados de la república mexicana muchos científicos opinaba que el estudio de un país tan multiforme como méxico no podía hacerse solo en la capital lejos de los objetos de estudio únicamente a través de documentos mapas fotos libros y decires como aseguró luis gonzález y gonzález el doctor juan ortegui medina ilustre miembro de la generación de refugiados españoles dijo en uno de los colochos y precisamente aquí en este colegio todos los investigadores radicados en el distrito federal se manifiestan profundamente molestos por radicar allí todo mundo habla de salirse de méxico pero cuando se plantea la posibilidad de hacerlo el noventa por ciento de los quejosos no se animan a irse por la familia las inversiones hechas en la compra de una casa por el clima por la cultura por la educación de los hijos por los servicios y diversiones y los atractivos de la provincia son un imán acostumbrados a ciertos niveles de vinda fuera de la urbe mexicana siglo y medio después del dictum de la güera rodríguez toda la república seguía siendo coauticlar sin espectáculos artísticos sin bibliotecas sin planteles de educación con atmósfera cultural raquítica con servicios públicos deficientes por todo esto y algo más difícil de decir la creación de los colegios en provincia no fue tarea fácil de realizar en la década de los setenta es cuando en Zamora Michoacón se instala una institución de investigación con una estructura similar a la del colegio de méxico el colegio de michoacán lo seguirán el colegio de sonora en hermosillo el colegio del bajión león guanajabato lamentablemente perdido el colegio de jalisco en Zamora el colegio de puebla en puebla el de la frontera norte en tijuana y otras sedes y el mexiquense en sinacantepec en el estado de méxico en mil novecientos ochenta y seis se abrirán otras sedes en la década de los noventa y nos preguntamos por qué un colegio o para que una institución de investigación o docencia como esta que tiene de diferente para ello hay que remontarnos al modelo de colegios el objeto es formar investigadores y hacer investigación por ello al fundarse el colegio mexiquense asociación civil el licenciado emilio chaufet entonces secretario de educación cultura y bienestar social en su discurso pidió que fuera un centro educativo libre libre del dogma que lo esclerosa pero también libre del oportunismo ideológico al que puede llevarle la tentación de pensar y actuar sólo para agradar al gobierno pedía que nuestra institución hubiera inteligencia y que en ejercicio de la libertad la inteligencia no tema ni a la crítica ni a la heterodoxia que haya en el rigor lógico y objetividad científica pero también creación y recreación intelectual y también se nos dijo que íbamos a tener muchos obstáculos que vencer para consolidar la institución los hombres los proyectos los recursos y otros pero que ninguno era tan fuerte para sacrificar los objetivos o la autonomía del colegio ninguno legítimo para disminuir sus metas han pasado 20 años y se han cumplido muchas metas la investigación ahí está y los obstáculos los vamos sorteando y superando parece claro que al empezar el siglo 21 se hace necesario pensar y replantear los problemas para poder solucionarlos en muchas ocasiones algunos gestores decían que preferían comprar focos para la comunidad que pagar la edición de un cuaderno de trabajo y pocos se daban cuenta que es necesario saber en dónde poner ese foco porque en un lugar y porque no en otro el costo de su energía y el beneficio social que representaría tampoco se está acostumbrado a utilizar la historia para descubrir los rasgos básicos de nuestra identidad y el origen de las virtudes y carencias se acostumbra a actuar de manera intuitiva sin contar con investigaciones científicas que muestran el camino a quienes se encargan de la de la gestión social y pública por ello era necesario una institución que en primer lugar analizar a los problemas para poder ofrecer soluciones originales luego era necesario enseñar a los alumnos las formas métodos e instrumentos de análisis social y finalmente la difusión y extensión de las actividades académicas en esta primera etapa el colegio mexiquense se ha concentrado en fortalecer el área de investigación original y ahora está en la docencia como un desarrollo natural se ha hecho necesario consolidar una planta de investigadores para que con el tiempo pueda de manera sólida ofrecer la instrucción que es principio y fin de toda institución de educación superior y para concluir me se ha permitido darles esta imagen muy personal este hecho con el corazón en los momentos en que escribo esto el aire sopla solo un poco me alumbra la débil luz de la luna una ligera bruma empieza a cubrir mis paredes los jardines la huerta la biblioteca recorro los pasillos como en un sueño floto si he recobrado mis espacios el silencio la alegría de estar y no sólo esto de no ser sola pero lo más importante para mí es estar de pie por muchos años les quiero presentar un álbum de familia para que recordemos en imágenes a todos nuestros compañeros quisiera yo que estuvieran todos pero en mi álbum de familia algunos me faltan o no los pude encontrar por tener mis fotografías por ahí dispersas por favor pues y y y y y Gracias. 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 Las ventanas, por favor, Jorgito. A continuación, vamos a escuchar al doctor Alfonso Iracheta, Senecorte. Muy estimado presidente de la Asamblea General de Asociados, licenciado Isidro Muñoz, gracias, bienvenido, Nicolás, nuevamente al colegio, qué gusto saludarte, don Carlos Quintana, presidente del colegio, muy querido Omar, Tere, Toño. Yo quiero hacer un comentario, espero complementario, a lo muy bello que hemos ya escuchado hasta este momento y hemos visto. Yo quiero hacer una reflexión sobre 20 años de vida de una institución académica como la nuestra. Me pregunto qué significa, qué significa 20 años de labor académica de una institución de esta naturaleza y en una entidad y en un país como este. Quisiera ponerlo en perspectiva. Estamos entrando a una era en la que el saber puede valer más que el tener. Estamos entrando a lo que se denomina ya casi como un lugar común de la sociedad del conocimiento. Las naciones que han enfocado sus esfuerzos al conocimiento, es decir, a la educación y a la investigación humanística, científica, tecnológica, son las naciones que están avanzando, son las naciones que están transformándose y están dando paso adelante en favor de su sociedad. ¿Qué papel cumple una institución como el Colegio Mexiquense en este proceso? Nuestra labor, nuestra responsabilidad ha sido desde que nació, generar conocimiento, difundirlo, transmitirlo a las nuevas generaciones a través de la formación, hacerlo con un criterio, con libertad, con compromiso y orientado a la excelencia. Yo creo que es una palabra clave, orientado a la excelencia, a la frontera del conocimiento, al mejor conocimiento posible que pueda ser presentado a la sociedad. ¿Cómo se traduce este compromiso? Se traduce con conocimiento útil, se traduce con conocimiento de excelencia, se traduce en un conocimiento que permita a la gente vivir mejor, que permita a todos nosotros decidir mejor, desde la propia academia, desde la sociedad, desde el gobierno. ¿Y cómo es que el conocimiento social auxilia a la comunidad en este proceso? A través de la investigación, no hay otro camino. Si no es a través de la indagación, de la crítica, de la revisión, de la lectura, de leer, pensar, dialogar, si no es a través de este proceso, si no hay un compromiso claro en la búsqueda de un conocimiento pertinente, de calidad, de actualidad, no es posible dar paso adelante en el conocimiento. Si bien el Colegio Mexiquense trabaja muchos temas, Carlos fue muy claro al exponer las diferentes vertientes de conocimiento en las que está involucrado el Colegio Mexiquense, permítanme hacer un breve apuntamiento con relación a aquellos en los que me desempeño profesionalmente, como académico de esta institución. El Estado de México tiene, yo diría que como peculiaridad. Si queremos preguntarnos qué es realmente diferente en el Estado de México con relación al resto del país, yo podría asegurar que es el proceso de urbanización, metropolización. Se concentra ahí nueve de cada diez problemas, se concentran nueve de cada diez oportunidades y la crisis que estamos viviendo desde hace muchísimos años con relación a estos fenómenos nos están llevando a situaciones ya de no retorno. Si no trabajamos el tema, si no estudiamos, si no analizamos, en este caso estamos perdiendo una oportunidad histórica, no solamente dentro del país, sino estamos perdiendo una oportunidad para ingresar con formalidad, con seriedad y con algo que aportar al mundo global, simplemente porque el Estado de México comparte más de la mitad y es responsable de más de la mitad de la ciudad global mexicana, que es donde se están concentrando las oportunidades para que con todo aquello que hay en el exterior pueda este país avanzar. ¿Cómo atender este fenómeno? Por ejemplo, entre otros muchos, pero ¿cómo atenderlo si no lo conocemos, si no lo estudiamos, si no formamos a los expertos, si no gestionamos con organizaciones de la sociedad, si no gestionamos con el gobierno nuevas formas concertadas para solucionar los problemas, por lo menos para entenderlos? Si no hacemos crítica en libertad, me gustó mucho la frase que presentó Tere, que dijo Emilio en alguna ocasión, al margen de la opinión del gobierno y de la sociedad, ¿cuál es la opinión que nosotros en libertad, con libertad académica, podemos ofrecerle a este Estado y a este país con relación a un tema? Que sea honesta, que sea seria, que sea de calidad. Sin este conocimiento y sin estas cualidades del conocimiento, insisto, es imposible avanzar. Por ello, la sociedad y el gobierno que impulsan el conocimiento son los que han entendido, debieran entender, dónde estamos y qué debemos hacer para reorientar las graves tendencias que están agobiando a nuestro Estado y que están agobiando a nuestro país. Es decir, cómo ponemos en perspectiva la pertinencia del conocimiento que aquí se discute con relación a la realidad de allá afuera, la realidad de la crisis social, de la crisis ambiental, la realidad de las posibilidades de que este país se transforme. Yo creo que ese es el mensaje central que 20 años de existencia estamos tratando de poner a consideración de ustedes en esta sesión. Para terminar, déjenme regresar solamente a algunas frases que mencionó nuestro presidente, el doctor Carlos Quintana. Es necesario dar pasos para confirmar, mejorar la institucionalidad del Colegio Mexiquense. Creo que eso es absolutamente central. Que se traduzca en una estructura que le garantice otros 20 y otros 20 y muchísimos años más como institución de alta calidad aportando conocimiento, soluciones, ideas críticas al desarrollo de este Estado y de este país. Y esto al margen de los cambios de la política. Hoy la política en México ha cambiado sustancialmente. Las instituciones como esta permanecen. Cuando el Estado así lo entiende, ofrece, apoya, promueve esta institucionalidad. Nosotros debemos luchar por avanzar en este sentido. Pero también se debe traducir en muchos más recursos. Hacer investigación hoy cuesta mucho dinero. Formar a los nuevos maestros y a los nuevos doctores cuesta mucho dinero. Y el colegio, como lo dijeron los... el presidente y la y el expresidente que me antecedieron en la palabra, hablaron de momentos difíciles. Hemos tenido muchos momentos difíciles. Yo no voy a hacer una remembranza de lo que me tocó vivir en la presidencia. Lo que sí quiero recordar es el esfuerzo que esta institución ha estado haciendo por decirle a la sociedad y al gobierno del Estado de México. Sabemos cosas de este Estado que a ti te son útiles. Aprovechalas. Pero para eso necesitamos formar más gente. Necesitamos tener más recursos para investigar. Lo que yo creo es que este mensaje para los 20 años del colegio es el mensaje central. Finalmente, conociendo a Isidro, como lo conozco de muchísimos años, el actual secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social, presidente de la Asamblea del Colegio Mexiquense, yo estoy seguro que él hará lo más que pueda por apoyar a nuestra institución en este contexto. Y yo quiero nada más decirle que esta institución lo está haciendo. Cada uno de sus investigadores, cada presidente y presidenta que ha tenido, han hecho un gran esfuerzo y yo creo que desde esa perspectiva estamos cumpliendo con una responsabilidad con la cual nacimos. Generar conocimiento de excelencia para mejorar las condiciones de vida del colegio mexiquense y las condiciones de vida de nuestro Estado y de nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos a los expresidentes por todas sus palabras, por todos sus recuerdos y por todo el cariño a esta institución. Cedo la palabra al licenciado Isidro Muñoz Rivera, quien les dará un breve mensaje. Deseo en primer término expresar mi agradecimiento por la invitación que me ha hecho Carlos Quintana para formar parte de la Comisión de Honor que coordinará los festejos del vigésimo aniversario de esta institución que es por mucho un destacable ejemplo de eficacia y vitalidad académica. Me integro respetuosamente con quienes han presidido y conducido desde su inicio esta reconocida trayectoria del colegio mexiquense. Al maestro Omar Martínez Legorreta, a María Teresa Jarquín Ortega, a Alfonso Iracheta, quienes hoy nos han dejado un vivo testimonio emotivo, propositivo, de lo que ha sido ya esta fructífera existencia del colegio. Deseo expresar también nuestro reconocimiento al ingeniero Newman, quien ha compartido ya por un largo tramo el cariño por esta institución y su entusiasmo por promoverla. Estoy cierto que a través del trabajo de la Asamblea de Asociados, del Patronato y Junta de Gobierno, así como toda la comunidad académica que integra el colegio, se dará eco adecuado al programa proyectado para conmemorar los 20 años de existencia fructífera. Es, me parece, un acto de elemental justicia que convoquemos a la sociedad mexiquense, a la comunidad académica nacional e internacional para reflexionar sobre la historia de este centro, pero sobre todo lo relevante que ha sido ya su producción intelectual, la que se desarrolla en estos muros y la proyección que está alcanzado fuera de ellos. Deseo asimismo, si me lo permiten, hacer referencia a algunas de las inquietudes que en el sector educativo nos hemos planteado y que, al compartirlo con ustedes, podemos buscar el mejor diseño en términos de lo que significa este año y los próximos para nuestro país y para nuestra entidad. Los 20 años de existencia del Colegio Mexiquense vendrán a la par con el proyecto de celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. El Gobierno del Estado ha planteado la conveniencia también de establecer un proyecto conmemorativo con este motivo, como lo están haciendo otras instituciones federales, académicas y de diferente índole que participarán en estos propósitos. Sin embargo, el tema del Bicentenario de la Independencia, como lo es el tema de los 20 años del colegio, son motivos, espacios de reflexión, de análisis, de replanteamientos. En el tema del Bicentenario de la Independencia, nosotros estamos planteando en tres espacios nuestros eventos. Por un lado, el propio relativo a la conmemoración misma, que va del desarrollo de diversos eventos, las placas alusivas, la develación de los bustos, los foros de análisis y todo a lo que concierne a la conmemoración. Pero es un espacio útil también para poder advertir en los inicios de esta administración local lo que será la obra pública del Bicentenario. Es una oportunidad de elevar miras en el proyecto de la obra pública, aquella que trascienda más allá de los espacios de las administraciones sexenales y poder dejar fiel testimonio en términos similares a lo que fue la obra pública del Centenario, de la que todavía hay testimonio en nuestra ciudad y en todo el país. Esto permitiría hacer referencia a lo que hemos sido, pero también a lo que somos, la obra pública del presente. Y añadiríamos un espacio más, lo que pretendemos ser, para ligar pasado, presente y futuro a través del proyecto del Bicentenario. Y es entonces también la oportunidad de establecer nuevas perspectivas de lo que debe ser la función pública. La extraordinaria oportunidad para hacer replanteamientos, para romper paradigmas tradicionales del quehacer público y poder profundizar y hacer los replanteamientos en la medida que demanda la sociedad contemporánea. Si logramos conjuntar estos espacios de lo que hemos sido, lo que somos y lo que pretendemos ser, entonces tendríamos la posibilidad de aprovechar a fondo esta coyuntura que nos presenta los festejos del Bicentenario de la Independencia. Y en este esquema quisiera finalmente subrayar un aspecto más que se liga, que es el relativo al de la obra editorial de esta nueva administración. Quisiéramos establecer un consejo editorial que permita generar un proyecto integral de todo el quehacer editorial que se genera en el sector público en cada administración. No miento, porque ustedes tienen testimonio de ello, de que tenemos problemas de dispersión, se da coyunturalmente la generación de obra editorial y no obedece un proyecto definido en que advierta todos los espacios, todas las colecciones, todas las series que se pueden generar bajo un solo proyecto editorial de esta administración. Estamos conformando lo que pretendemos que sea la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario y en ella encuadrar toda la obra editorial del sector público. Esto se los expreso porque forma parte de las inquietudes del sector educativo local y deseamos compartirlo con ustedes derivado del quehacer productivo y ejemplar que realiza el Colegio Mexiquense en materia editorial. Finalmente, en nuestra reiterar la voluntad del gobierno estatal de sumarse a esta tarea, de respaldar, de apoyar, de financiar, por qué no decirlo, lo que esté a nuestro alcance en términos de que estas actividades relativas al 20 aniversario del Colegio Mexiquense tengan el alcance de lo que hoy hemos advertido que se pretende. Que sea para bien que estos 20 años representen solo una fracción de la larga vida que el gobierno y la ciudad mexiquense le desean a esta noble institución. Felicidades. Muchísimas gracias, señor secretario. Y ahora los invito a todos, invito a los miembros del presidium y a todos ustedes al traslado que vamos a hacer en este momento a la biblioteca para que el licenciado Isidro Muñoz nos acompañe a inaugurar la exposición fotográfica 20 años del Colegio Mexiquense. Por favor, si son tan amables, si son tan amables. Gracias. 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 Gracias.